Bueno, aquí estamos con... Otro... Otro... Merta... Haciendo más carne... Y bueno, ahora... Acabo de ir a hacer eso... A ver, a ver... Y bueno... Vamos a ver... Y aquí estamos... Haciendo... 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 Me da... Igual... Es que... Se queda... Mal... Se queda muy mal... Se queda muy mal... Que si no se suben las arañas... De arañas no me están... Haciendo... 61... Haciendo... 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 Casi... Casi... Se queda... Se queda... Se... 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 Puedo. No, no, esto lo siento. ¿Qué hace allá abajo? Ay, Dios mío. Está picando. La mina la hizo más a él que yo. Bueno, aquí estamos. Esto lo he hecho yo. y esta tambien a ver y una musica mas grande y una musica mas grande no no dios mio y bueno esta es la nueva amiga y bueno os he enseñado a como hacer la mina y bueno y bueno todavia no hemos terminado y nada no hace el tope y bueno y es que queremos llegar hasta aqui hasta el grado 13 porque ahi donde se encuentra mas el diamante creo que lo enseño bueno me lo enseño muy por encima bueno vamos a ver vamos a ver con dos esta dando bien vamos a ver ah si 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 creada por bueno gente que te voy a enseñar esto casi hemos estado de aqui mmm casi hemos estado de aqui y bueno vamos a ver vamos a ver como lo hemos hecho y no se como a ver si con las pizallas hacemos otra seta y quitamos con las pizallas y mejor nos da nos da solosata yo creo que en vez de que nos de mas seta no 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 y bueno, antes quería enseñar esto y acabamos de conseguir la pura no lleníamos pero que también tenemos que tapar los abujos de los clipers, porque que me molan no tiene que ver por el momento, me pongo en la casa y bueno, una de las ramas que me pongo en la casa y bueno, la congelo y bueno, no la puedo probar pero, y bueno, la congelo y bueno, no quiero probar y no sé porque si me esta tratando de ninguna y bueno es que tengo esto y que la proxima y la proxima haremos ah que ha superado ah si, lo lo se bueno el sol te voy a decir que que me alegro que me alegro y que me guste este mapa cuando lo ponga y tambien ostia pero que ca esto parece que bueno no voy a decirme que pero bueno adios y hasta pronto entonces quiero decirme una cosa que si quieren el mapa ya 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 que me lo pongan en la descripcion por si lo tienen asi de roto bueno adios